La que va para la fiesta, en la vida listo para andar como esta. Esta la paranda que va a veros, en la vida listo para andar como esta. ¿Te gustaría acompañar a la carreta del municipio en la romería ofrenda a Nuestra Señora del Pino Enteror? Esta es tu oportunidad. El próximo 7 de septiembre acompaña a la carreta del municipio en la romería de Gran Canaria. Fecha de inscripción del 19 de agosto al 4 de septiembre. Podrás inscribirte en la Concejalía de Festejos de Agüímez, en la Casa de la Cultura del Cruce de Arinaga o en la Casa de la Cultura de Arinaga. Inscripción gratuita. ¡Acompáñanos!